Hablando de Liga 1, señoras y señores, hablando de Liga 1, nuestro representante deportivo binacional va a tener que ir, va a tener que visitar precisamente Ayacucho, una plaza que se le va a tornar complicada a Binacional. Y para hablar de Ayacucho Fútbol Club, está nuestro invitado del día de hoy, le agradecemos mucho, de verdad, a Cristian Techera, uno de los mejores futbolistas del momento de nacionalidad uruguaya que defiende las SEAS del Ayacucho. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, Cristian, ustedes también andan muy bien, ¿no? Un momento, me parece interesante el club, ¿no? Sí, sí, creo que, bueno, ayer conseguimos algo histórico con el club, nunca había ganado en un juego internacional, la verdad que lo logramos, jugamos, sacamos un buen resultado, pero bueno, sabiendo que ahora tenemos que cambiar el chip porque tenemos un partido muy difícil en casa con Binacional y que va a ser complicado como todo. Volviendo antes de ver tratos en el tema de Binacional, el partido con Sport Boys, otro equipo histórico, se ha ganado los primeros 90 minutos, restan los 90, Cristian, pero me imagino que hay optimismo en ustedes, ¿no? Sí, obvio, es lo que planeamos, tratamos de hacernos fuerte de local, sabíamos que no era nuestra casa, pero bueno, teníamos nuestro juego a favor, que era la altura, que la verdad que estábamos acostumbrados y bueno, pudimos sacar ventaja y la verdad que dimos el golpe la primera mitad, digamos, de un partido largo de 180 minutos, y bueno, sabiendo que ahora tenemos una linda final el miércoles acá en Lima, pero bueno, también pensando en el torneo que es muy importante, ¿no? Claro, ahora, ¿cómo se toma de causar molestia? No solamente por los viajes, ¿no? Porque entiendo que estás en el aeropuerto inclusive, no solamente por este tema, no jugar en casa, ¿no? Y esto se sabía que Ayacucho participaba hace tiempo, una pena que no se haya podido cumplir jugar en su casa, donde la hinchada también los iba a apoyar más, ¿no? Obvio, obvio, obvio que siempre es el lindo estar en casa, sentirse refugiado y estar con la gente también, la verdad que acompaña mucho a la gente de Ayacucho, pero bueno, por suerte ayer pudieron ir un par de hinchas y la verdad que se hicieron sentir, sentíamos el apoyo de ellos y bueno, súper agradecido también por eso, y la verdad que es parte de ellos también el triunfo, ¿no? Ahora sí, volvemos al plano local, estás viviendo un momento realmente importante, ¿no? ¿Esperabas iniciar así tu carrera aquí en el Perú? Yo creo que se fue dando, obviamente que nos ayudó mucho los resultados en el primer partido contra Municipal, aunque se me abrió el arco no nos ayudó porque la verdad que vinimos a Lima a buscarnos juntos y no conseguimos ninguno, sabíamos que jugamos bien, que era el primer partido de la pretemporada, pero bueno, nada, después un jugador con, bueno, con así que decía Gole, que somos los delanteros, que vivimos de eso, obviamente que le da confianza y también me ayuda al equipo, así que bueno, la verdad que fue un arranque muy bueno en lo personal y también en lo grupal, porque la verdad que estamos bien, estamos unidos y bueno, sabemos que es largo esto, pero fue importante arrancar bien. Claro. ¿Es tu primera experiencia en altura? Sí, sí, en altura sí, la primera experiencia. Por eso también, como te decía, era todo una incógnita, un desafío lindo, digamos, también, porque que más allá de jugar en altura era entrenar todos los días en altura, adaptarme, y la verdad que fue una pretemporada muy linda, hicimos con el plantel, el doble horario, y bueno, lo echamos con unos partidos amistosos acá en Lima, pero la verdad que la pretemporada fue dura y existente, que eso no va a servir para el campeonato. Claro. ¿Cómo se da tu llegada a Yacucho Fútbol Club? Bueno, yo, bueno, me llama Apu, el técnico, y bueno, me conocía allá, no lo conocía personalmente, pero sí de haberlo enfrentado en el fútbol uruguayo, y bueno, ya me conocía él del fútbol, así que nada, me propuso venir a Yacucho, la verdad que, que el cuadro había jugado Copa Libertadores el año pasado, bueno, ya había que hacer los americanos, y la verdad que venía, había logrado un campeonato, acá en la liga, así que, bueno, era un lindo salto para venir a jugar a la liga de Perú, ¿no? Ha recibido, Cristian, bastantes elogios de la prensa, ¿cómo se toma eso? No, bien, tranquilo, obviamente que estoy contento, y la verdad que es lindo que le reconozcan a uno las cosas, y eso también es parte del trabajo diario que hace uno, y del esfuerzo, ¿no? Yo creo que, que como uno entrena, juega, así que nada, a mí me gusta mucho entrenar, me quedo siempre a patear, tiro de afuera al área, tiro libre, bueno, todo lo que se pueda, porque también, como te decía, la altura es diferente a jugar allá, ¿no? Así que, que bueno, le encontramos la pedada rápidamente al balón, y eso fue bueno. Esto obliga, obviamente, te decía, por el tema de los elogios, a que te sigas esforzando, a que sigas manteniendo ese nivel, porque muchos ya están observando a Cristian Techeri, y lo quieren ver en otros equipos, digamos, más grandes aquí en el país, ¿no? Sí, como te digo, hoy en día mi cabeza está, obviamente, 100% en Ayacucho, y en hacer historia en la Copa, y bueno, que no vaya bien en la Liga, en lo personal, y el equipo, obviamente, que también. Y bueno, después, obviamente, que muy feliz y muy agradecido por los elogios que me están llegando, y la verdad que a un jugador, a eso lo llena de orgullo y de confianza, así que, que nada, tratar de hacerlo mejor en Ayacucho, y bueno, después se verá qué será del futuro. A pesar de la estatura, también, te hemos visto muy bien en el juego aéreo. Sí, sí, la verdad que, bueno, no es muy fuerte, que digamos, pero bueno, me gusta, me gusta pelear, no, me gusta pelearla, me gusta luchar el balón y estar en contacto con ella, así que, sea por abajo o por arriba, siempre trato de, de tener el balón, porque la verdad que me gusta mucho conducir las riendas, digamos, del equipo, y bueno, por suerte, se me está dando acá en Ayacucho, y me siento muy cómodo, y la verdad que, que eso da, da un granito de arena para el equipo, ¿no? Ardiles, es otro de los que tiene un muy buen pie ahí dentro del equipo, ¿no? Y han podido jugar juntos ya. Sí, sí, ya hemos podido jugar juntos, la verdad que, lo que te digo, pasando el tiempo también uno se va conociendo mejor con el compañero, y bueno, mirándolo, también mirando y ayudándolo, ¿no? Creo que, que le podemos dar grandes, grandes alegrías al equipo, y que, que vamos por ese camino. Sí, a ver, ustedes en la tabla de puntuaciones, en el torneo local, en el torneo local, obviamente, están con, con seis unidades, ¿no? El mismo puntaje que Deportivo Binacional, va a ser un partido durísimo este que se va a jugar el día domingo, ¿no? Sí, obvio, sabemos que, que Binacional es un cuadro, un cuadro que propone, un cuadro, un cuadro bueno de la liga, grande, que sabemos que, como te decía, tenemos que hacernos fuerte en casa, y no perder el punto, que, que es nuestro, nuestra localía, lo que tenemos a favor, y es que, hay que aprovecharlo al máximo, pero bueno, va a ser un partido duro, porque también nosotros tenemos, venimos de, de la Copa, y obviamente que la recuperación es fundamental, así que, que nada, el domingo va a ser un lindo partido, y bueno, esperemos ganar. Claro, ahora, ¿han analizado ya? ¿Han analizado ya a Binacional? ¿Hay algo que te preocupe? Eh, no, hoy, bueno, ahora estamos retornando, creo que ya mañana nos van a poner, eh, duro en eso, en tema de video, tema de todo, pa, pa que no nos escape, ni un, ni un detalle de, de Binacional, pero bueno, también, está la parte, la otra parte de recuperar, y, y estar cien por ciento para el partido del domingo. Eh, el partido de Ale, sé que no te corresponde esta respuesta, pero por ahí seguramente has podido conversar con tus compañeros, ¿ha dejado algún, eh, alguno con problemas, más contusiones, que siempre se dan en este tipo de torneos? No, no, estamos bien, estamos bien, todo lo que, bueno, el tema de la fatiga, como digo, el cantante, nosotros venimos a jugar de, contra Cienciano, que después de altura también, justo nos tocó eso, y bueno, por la copa también altura, el día anterior, al, la semana anterior de Cienciano, jugamos de local, entonces, como que, que venimos arrastrando también eso de la altura, eh, pero bueno, eh, como te decía, hacer una buena recuperación, y estar fuerte en la cabeza, que eso va a ser importante también. Claro, ¿tienes alguna meta para, para esta campaña, Cristian? ¿Algún objetivo? ¿Grupal? ¿Personal? No, 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 grupal como siempre, lo que nos planteamos siempre, ir paso a paso, tenemos lindos desafíos, eh, en la copa, y, y creo que hay que aprovecharlo, ayer dimos un paso muy grande y muy lindo, pero sabemos que tenemos una revancha muy dura, el, el miércoles que viene, y después, no, no, no desconfiarnos tampoco en el, en el torneo local, que, que obviamente, que es lo que te da, ir a copas, eh, privilegio, y bueno, esas son las metas, por lo personal, obviamente, que es un buen torneo, tratar de ayudar mucho al equipo, eh, hacer goles, asistencia, que, que la verdad que es lo que, a mí me deja contento, y, y trabajo día a día para eso, y bueno, después, ir partido a partido. Por supuesto, la mejor de las suertes, siguenos regalando, al margen del equipo que defiendas, que va a ser rival de, de, del Deportivo Binacional, nosotros, obviamente, queremos, y disfrutamos del buen fútbol, sigue regalando ese buen fútbol, que sea un lindo partido el día domingo, y, y que hagan el mejor, Cristian, eh. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y bueno, a las órdenes, un abrazo grande. Perfecto, muchísimas gracias. Futbolista de Ayacucho Fútbol Club, eh, eh, bueno, está, está cumpliendo una muy buena campaña, ¿no? Eh, el día de ayer ganaron en Sudamericana, eh, es rival, eh, en la Liga 1, ahora del Binacional, ha jugado cinco partidos, ha marcado cuatro goles, eh, tiene tres asistencias, no tiene tarjetas amarillas, ni tarjeta roja, obviamente, es un, un buen porcentaje, ¿no? Es una, ha jugado, eh, prácticamente el 100% de, de los partidos, desde el saque, como se dice, ha jugado el 94%, en estadísticas, a los que le gusta, de los minutos posibles, que debía, que jugó su equipo, así que ha tenido el 64% en participaciones de goles en su equipo, vaya jugador, ¿no? Vaya jugador, a quienes no lo han visto, aprécienlo, ¿ah? A Cristian Techera, uno de, de los jugadores, eh, mejor dotados que ha llegado al, al fútbol peruano, ¿no? Tiene, por eso yo le decía, que la altura no, no debería ser su fuerte, mide solamente 1,58, 1,58, ¿no? Y hace diabluras, ¿no? Una muy buena labor, la de Cristian Techera, de la de Cucha Fútbol Club, que estuvo conversando con nosotros, aún no han analizado, a mi nación del borde.